Bienvenidos a mis lecciones literarias. Hoy les presento Prosa narrativa breve de Federico García Lorca. Árbol de sorpresas. Socrates. El filósofo llegó al cerco de los discípulos. En el centro estaba, cerrada y fresca por el rocío de las pupilas jóvenes, una gran cebolla de ideas. Todos afilaron sus lenguas y se dispusieron a quitar sus cazcaras. Una luna de tarde se disolvía entre las frondas. La cebolla empezó a girar. Sus cazcaras, color de oro, color de amatista, relucían el momento de ser arrancadas. Socrates sonreía enigmáticamente. Los discípulos sonreían envueltos en el carmesí de la fe. La cebolla se llenó de estrella dorrada y negra como un cielo de retablo y todos dijeron, ¡ahí está! Luego la legumbre ideal fue aminorando hasta que desapareció en finísimas gasas imperceptibles y todos se fueron. A lo lejos, Lysis bailaba sobre una pirámide de viento estancado. El filósofo se iba del cerco de sus discípulos. La tarde levantaba su tienda de seda y todo el cielo parecía cubierto por una finísima cazcara de cebolla. Sócrates vio una luciérnaga, Sócrates oyó un sapo, Sócrates vio una mariposa enorme hacia el sur y una culebrilla roja le eliminó todo el pecho como un hachazo de sangre, como una llaga reflejada. Luego se perdió en la avenida de los vientos.